¡Suscríbete al canal! ¡Mucha comida que preparar! ¡Ey, mira! Yo no veo nada. Y limpiarse después de cocinar. Por fin, alguien tenía que ser DJ. ¡Buena elección! ¡Ven, acércate! No sabía que podías bailar. Dar unos pasos al ritmo de la música no es una gran habilidad, ¿verdad? Es muy relajante. Después de todo ese largo trabajo. ¡Oh, Dios! ¡Lo siento mucho! ¡Me distraje! Estoy bien. Yo acabo de golpearte la cabeza. Tu pobre cola. Mi cola es muy larga. No te preocupes. Además, te rasguñé por accidente. Intentaste aferrarte a algo para no caerte. Así que... Está bien. Vamos a curarnos. Buena idea. Los preparativos suelen ser muy difíciles. Pero no es nada que una pequeña bandita no pueda solucionar. ¡Bien! ¡Hora de iniciar una fiesta! ¡Hora de iniciar una fiesta!